Otra vez estamos con el nene pelón y con el gordo Peter, que está el gordito Peter Y al gallo que le va sacando dinero a golpes Mirá como le va sacando dinero Porque hoy en Reza Peter chicos, acaba de salir una nueva actualización con nuevos finales secretos Pero deja de comer popó ¿Qué le pasa al enano pelón? Pelón, no te podés comer el popó de Brian el perro Acá tenemos todos los finales que hicimos Que tenemos como 6 finales Y tenemos que encontrar los nuevos Para eso vamos a venir a la internet Y que tenemos un jardín Que antes no estaba el jardin, ¿esto es nuevo? No, pero dale que está lloviendo Te vas a mojar todo el cerdito Cerso Oh correo, que acaba de llegar mi nuevo jardín Vamos a sacar el jardín de la caja ¿Y dónde está mi jardín? Oh toma, 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 que se está construyendo Oh, y acá tenemos el nuevo jardín ¿Qué es esto? Tenemos que... ¡Ah! Que casi me cae un rayo en la cabeza Pero Jesús, ¿qué te hice yo para que me quieras atacar con un rayo en la cabeza? ¿No ves que quiero hacer mi jardín, Diosito? No me tienes rayos en la cabeza ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me cae un rayo en la cabeza? ¿Pero qué harás hecho el señor? Dale Dios, que solo quería poner unas plantitas Vamos a ver qué tenemos para comprar de plantitas Pero mira la cantidad de plantas que tenemos para comprar Oh, toma, toma, toma Puedo comprar una casita Para que no me caigan rayos en la cabeza Ya me cansé de que haya tanta lluvia No podemos llamar a alguien para que deje de yo... Toma, que tenemos dos... ¡Eh! ¡Los ladrones! ¡Saca tu poder, Mike Craserzo! ¡Eh, ladrón! ¡Salí de acá! ¡No me vas a robar! A ver, ¿qué quiere robar el señor? ¡A la esposa de Peter! ¡Ah, no! ¡Que me roba el teléfono! ¡Eh! ¡Que el teléfono lo estoy usando! ¡Déjame el teléfono ahí! Como les decía, podemos llamar a Meg Griffin Que asustan los ladrones Y hace que los personajes se muevan más rápido Vamos a llamar a Meg Y a Chris Griffin ¡Ah! Que son los hijos de Peter Van a tener los hijos de Peter acá en la casa ¿Y el hijo gordito? Sí, porque también es gordito ¡Ja, ja, ja, ja! Usa el perlanto automáticamente y hace que no explote Toma, otra vez los ladrones Pero no me roben la mesita Dejala ahí, por favor, señor Ahí está, menos mal que tenemos la esposa de Minecraft ¡Uy, que acá llegaron los hijos! ¡Ah! Que lo primero que hace cuando llega es hacer una fiesta ¿Pero qué le pasa este señor? Está re loco Y ahora seguimos con nuestra super granja Pero de este lado Que la vez pasada no mostré Tenemos un lugar para juntar pececitos Acá podemos agarrar nuestra hermosa caña Y se supone que con eso podemos tener un final nuevo Porque está ¡El señor sin brazos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó a sus brazos al señor? ¡Ah! Que tiene... ¡Ja, ja, ja, ja! Que tiene patas de palo y brazos de palo Pero ¿qué le pasó al señor? Pero ¿qué le pasó a sus brazos y piernas, señor? ¡Oh! ¿Mis partes del cuerpo? Mi papá era un humano y mi mamá era un árbol ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que la mamá era un árbol? ¿Algo más? No señor, ya está, me quedó todo claro ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo nuevo que podemos hacer acá son ¿Qué? Me estoy quedando sin sardinas Tráeme seis sardinas Y te voy a dar 200 dólares ¡200 dólares nada más! ¿En serio? Yo solo quiero el final nuevo No me importan los 200 dólares Pero me podría dar un poco más de dinero, ¿no? El señor árbol ¿Y cómo hacemos para juntar sardinas? ¡Puedo agarrar! ¡Tomá! ¡Pero es la cantidad de peces que agarré de acá! ¡Tomá! ¡Que agarré esta dinamita del agua! ¡Señor! ¡Ya tengo seis sardinas! ¡Tomá! ¡Sí! ¡Las conseguimos totalmente gratis! ¡Gracias por darme esos pescaditos! ¿Algo más? ¿Hay más que esto todavía? ¡Por favor, ayúdame! Te vamos a tener que buscar los brazos y las piernas, ¿verdad? ¡Ay, que viene fantasma! ¡Que viene fantasma! ¿Cómo que viene fantasma? ¡No, señor fantasma! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me vienen a atacar los fantasma! ¡Ay, podemos comprar cosas para que los peces se pesquen más rápido! ¡Ay, que me siguen pegando los fantasma! ¡Oh, oh, oh! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Listo, compré la lámpara! ¡Sácame los peces de... ¡Ay, lo tengo que ir a buscar! ¡Que me lo tienen que traer mañana! ¿Qué más podemos comprar? ¡Un barco para pescar más rápido y una no sé qué para pescar más rápido! ¡Dale, que me mata el fantasma! ¡Mirá qué bonito que quedó mi lugar de pesca! ¡No vienen más fantasmas ahora, no! ¡No me quiero morir, por favor! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Es una mentira esto! ¡Que casi me mata el fantasma! ¡Ah, que me mata! ¡Que me mata! ¡Volvé a la casa, Cerso! ¡Y vamos a ver el tema de las plantitas! ¡Esto no tengo que plantar uno por uno, en serio! ¡Ah! ¡Y que hay que ponerle agua también! ¡En serio hay que ponerle agua! ¡Toma, plantita! ¡Dale, crece y dame mucho dinerito! ¡Que tenemos que hacer el nuevo final secreto! ¡Ahora, yo me pregunto! ¡Hace mucho que no venimos a la cueva! ¿Habrá algo en la cueva? ¡Que hay fantasmas! ¡No, fantasmas, salí de acá! ¡Dale, Cerso, rápido! ¡Que vienen los fantasmas! ¡Poné la TNT! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Me asusté que salió el fantasma! ¡Entra rápido a la cueva, Cerso! ¡Hola! ¡Cueva! ¡Hay algo nuevo acá, por favor! ¡Que no haya... Acabo de escuchar a alguien! ¿Hay alguien hablando? ¡Hola! ¡Con Cerso! ¡Con su viejo! ¡¿Qué hace ese viejo acá?! ¡No! ¡Qué hace el viejo del árbol, pero sin brazo de árbol! ¿Le podemos hablar? ¡Hola, señor! ¿Le podemos hablar, señor? ¡Quiero comprar hamburguesas, señor! ¡¿Qué me mató?! Mientras crecen nuestras plantitas y juntamos nuestros pececitos, Hay mucha gente que me dijo, Cerso, seguí derecho y metete en la cueva de adelante. Cerso, te va a dar mucho miedo meterte en la cueva de adelante. Pero si yo voy derecho, ¿qué no va a pasar nada? Que hay una pared y... ¿What? ¿Por qué cambio el mapa? ¡Oh, que viene un autonómico, señor autonómico! ¡Dale! ¿Por qué sigue la música de terror? Que no entiendo... ¿What? ¿Por qué? ¿What? ¿Que ese señor no se veía de adentro? ¡Así que hay un pelado mirando por la ventana! ¿Y ese pelado? ¡Señor! ¡Usted está invadiendo mi propiedad! ¿Qué hace por la ventana? ¿Qué le pasa a este señor? ¡Que me da el tuvea! ¡Que casi me mata un rayo! ¡No, no, no! ¿What? ¿Que hay un oví? ¿Hay un oví? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace este! ¡Me hace este! ¡Me hace este! ¡Casi me mata el rayo! ¿Pero por qué subimos el techo de la casa? ¿La chimenea? ¿Dónde caímos? ¿Qué es esto? ¿Qué es una habitación negra? ¿Pero por qué está todo oscuro? Peter, acá es donde secuestras a la gente que no deja like en el video. Porque todo el mundo tiene que dejar like si no quieren que Peter los deje en el sótano. ¿Y qué es esto? ¿Por qué hay una puerta blanca? ¿Qué es esto? ¡Una ventana! ¿Por qué aparece una ventana de repente? ¿Qué es esa pared que se ilumina? ¡Alto miedo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Que se baja la pared! ¿What? ¿Por qué hay un señor acá arriba? ¡Hola, señor! ¿Me va a dar un montón de dinero? ¡Aquí no es un señor, es otro altar! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay un cubito? ¿What? ¡Comprar por un dólar! ¡Correr, correr, correr! ¡Ay! ¡No sé si lo quiero comprar! ¡Tengo mucho miedo! ¿Lo compro? ¡Oh! ¿Lo compré? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Estoy en el medio de un bosque! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero que hay un montón de niebla! Tengo miedo ¿Va a aparecer Slenderman? ¡Que hay autos frenados! ¡Ay! ¡Allá está mi casa! ¡Que Peter está solo en la casa! ¡Peter! ¿Estás bien compañero? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Secuestraron a toda la familia o qué? ¡Oh! ¡La niebla! ¡Nuevo final! ¿Qué tenemos un final nuevo? ¿Dónde vas Peter? ¿Dónde te estás yendo? No, quedo con los autos ¡Ah! ¿Que no hay autos? No pasó nada ¿Peter? ¿Qué le pasó? ¡Esto es loco! ¿Qué es loco Peter? ¿Dónde se va? ¿Por qué se va la niebla? ¡Cuidado con Slenderman! ¡Que lo dejaron solito! ¡Secuestraron a toda su familia y lo dejaron solo a Peter! ¿Peter? ¡Oh! ¿Qué tiene miedo? ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡No! ¿Qué es esto? ¡La niebla los consume a todos! ¡No! ¿Mataron a toda la familia o qué? ¡Volví a la parte del cubito! ¿Por qué me di cuenta que hay una ventilación de Among Us atrás? ¿Puedo entrar? ¡Tomó! ¿Qué? ¿Que este no va por los Among Us? ¿Y esto? ¿Quién es el impostor acá? ¿Pero qué? ¿Me mató un impostor o qué? ¡Me dejé un rayo en serio! ¡Dale! Y lo otro que quiero probar es que si compramos ahora a la fog Venimos otra vez hasta la casa de Peter que está solito, pobrecito ¡Peter! ¡Peter! Te voy a poner un poco de música, Peter, así te animás A ver si con esto te alegras, Peter Un poquito de mo... ¿What? ¿Qué pasó con la música? ¿Hola? ¿Por qué está todo así? ¡Esa fue la niebla! ¿Lo acabamos de salvar a Peter? ¡Que tenemos musiquita! ¿What? ¿Que me chupa el parlante? ¿Por qué me chupa el parlante? ¡No, Peter! ¡No se vayas ese parlante! ¡No, Peter! ¡Ah, que se está moviendo la casa! ¿Por qué? ¡Se me está llevando la casa! ¡Que me roban la casa! ¿Y qué le pasa a los autos? ¿Qué está haciendo que todos los autos se choquen contra la casa? Bueno, pero por lo menos lo salvamos a Peter, ¿no? Y así es, chicos, como conseguimos todos los finales de Race a Peter Veros este de NomaFurred Que no sé cómo se consigue Pero tengo todos los demás Si alguien sabe cómo se consigue Me lo deja acá abajo en los comentarios Pero por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Ay, amor! ¡Adiós! ¡Ay! Gracias por ver el video.